Vamos primero con... vamos a ponerle este... vamos a ponerle este... Me gusta tu gorra, linda gorra papi A ver diganle, 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 diganle que le de una patada a la... dale una patada a la bolsa Dale una patada a la bolsa Dale una patada a la bolsa ahora Dale, dale, dale No, para amigo ¿Qué? Dale una patada ¿Qué? Para, 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 dale una patada si querés Dale, 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 dale Yo agarro, no sé patear digamos Porque yo hago boxeo, o sea, practico boxeo Y hago... pum No, para, para Dale una patada a Joe Cabrera Eh, me sirve esa idea, ¿no? Hace cuanto que no te veo Ruben O sea, ¿me estás jodiendo que sos vos? ¿Sos vos Ruben? Si soy yo Ruben, diganle, si soy Ruben Uh, gracias por el fo... eh, amigo ¿Qué onda? ¿Por qué tanto fue lo Warjo? ¿Me tiraron un host? ¿Qué onda, boludo? ¿Qué onda? Jajajajaja Yo soy Ruben ¿Qué onda, amigo? Pará, pará, pará ¿Por qué tanto follower, eh? Yo soy Ruben, pa Soy Ruben, soy Ruben, soy Ruben Pero... todos ustedes son Ruben, boludo ¿Qué? Vamos, me encontré con Rubens Porque son unos cuantos ¿Qué pasó, boludo? Hola Ruben, hola Ruben Hey Ruben, gracias por el follow, Ruben, gracias por el follow Pobre el Ruben, el Ruben real Tipo, quedó re opacado, pobre Vamos a ponerle ahí ¡Fachero el pibe! Muy fachero el pibe Amigo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Por qué están haciendo todo? ¿What? Pará, pará, qué onda con el... Amigo, ¿qué está pasando? Muy fachero ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó acá? Pará, pará, pará ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué onda, amigo? No me salió nada ¿Qué pasó, amigo? Amigo, ¿qué está pasando? No, esto no me la creo, boludo No, ¿qué onda, boludo? ¿Qué pasó? ¿Qué lo contió, boludo? No, 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 no ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó? Amigo, me está re latiendo 64 personas, amigo ¿Qué onda, boludo? Venimos ya, cabrera No, no, no le digan eso No, 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 no ¿Cómo que...? No, no, no Díganme, amigo, pará Amigo, pará, no, díganme posta de Joe Cabrera No, mentira, que viene de Joe Cabrera No viene de Joe Cabrera Amigo, no me la estoy creyendo, boludo No me la estoy creyendo, boludo De Franquito M, ¿Franquito M? No me jodas Pará, pará, pará Pará, pará, pará Que se haga presente, boludo Boludo, no puede ser esto, pará, pará Díganle, date un par de vueltitas en la silla ¿Qué es esa alerta de follow? Un par de vueltas en la silla No, me la conté Vueltas en la silla No, guacho Estaba re chill el chabón Amigo ¿Cuántas cosas? La alerta de follow Torquea ¿Quieren torque una vuelta en la... No, vuelta en la silla quiero ¿Vueltas en la silla? ¿Cuántas? ¿Cuántas quieren? Veinte Veinte, veinte Veinte La que pueda Más rápido Ya, pero re lento, va Jajajaja Le estamos haciendo... Dar vueltas en la silla Ay, Dios Suelten ustedes, no sean hijos de puta, boludo Yo no estoy contando conmigo Jajajaja Uy, yo me mareé Más rápido, va Así, está girando Jajajaja Claro, gira este tipo Pará, boludo Voy a tomar rápido, pa Póngale, póngale Me dedicas un beso Me dedicas un beso, por favor Dedicame un besito Pará, pará, pará ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué onda, gente? Bueno, bienvenidos al stream Bueno, bueno, pará No puedo saludar tanto Amigo, pará ¿Cuántos somos, amigo? ¿Qué pasó acá, boludo? Bueno, bienvenidos al stream a todos Eh, 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 hola, hola ¿Me dedicas un beso? Obvio que te dedico un beso, mi amor Eh, les dedico un beso a todos Bueno, bueno, pará Besos, besos ¿Quieren un beso? Un beso, mirá Besos Un besito hermoso les acabo de dar ¿A quién le dijo, mi amor? ¿De dónde vienen? Franquito Venimos, de Franquito Venimos Bueno, gracias, Franquito Por mandarme a toda esta gente Siempre me delatan La puta madre Ahí te doy un beso, mi amor Le andaba diciendo, mi amor A la gente del chat A este lo agarramos con las manos en la masa Mirá, mirá, mirá Mirá el video que estaba viendo Mirá el video que estaba, estaba así La mina se estaba levantando de la silla Y el chabón está así Lo agarramos con la masa en la masa Dale un beso al oso, díganle Dale un beso al oso Un besito al oso, decíle Beso al oso Date, mirá mi chat Dale un besito al oso Beso al oso Ok, le doy un beso al oso Uhhh Un besito al boludo Beso al oso Ya lo desee ¿Qué quieren? ¿Que me lo garche, boludo? Si ¿Qué beso? ¿Quieren otro? ¿Quieren otro? A ver, a ver ¿Me lo follo? No, 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 no Eso, boludo, no se puede hacer No, no Garchaste al oso No, un beso sí, boludo Un garche eso se hace con la cámara apagada Eh, ¿vieron el mousepad que tiene? Uff, se lo rechabó ¿Vieron el mousepad que tiene? Se merece un follow Vamos a cagarle a este y vamos a decirle Ponete 10 remeras Ponete 10 camisas, 10 remeras Como ustedes le digan Gracias Zufrus y Nicole O Nicole, gracias Zufrus Ponete 10 camisas, dale Con tu culo Ponete 10, ponete 10 camisas Ponete... Uh, ¿qué pasó? Ahora, ¿qué está pasando? No, ¿qué hace Brunencher acá? Brunencher Algo está pasando y me voy a poner los lentes que no sé Ponete 10 camisas Bueno, yo me voy a poner 10 camisas Dale, bien Va, va Son malos, eh Ponete 10 remeras, bueno 10 remeras, dale Va, va, va Va la 10 remera, va 10 calzones Zafi, 10 calzones Dale, Santi 10 calzones Bueno, me pongo esto que es mejor que 10 remeras A ver si les copa Uy, se va a clavar unos calzones Se va a clavar unos calzones A ver Uff, uff Uff A ver, a ver, a ver, a ver Ojo, ¿qué se pone? Se puso una bata Estos sí son más de 10 remeras A ver ¿Quién te va a poner esto? Nadie Mirenlo Le voy a poner una canción que es para modelar Mira Uy, me va a coger el... Me va a coger el... Lo va a coger el copia Cumbias Buenado, buenado Vayan a seguirlo a Favro MG Vayan a seguirlo, vayan a seguirlo Vayan a seguirlo Vamos... A este vamos a decirle Que dé 10 vueltas alrededor de la mesa Date 10 vueltas alrededor de la mesa, diganle No lo va a hacer seguramente Pero a ver, vamos a ver Date 10 vueltas alrededor de la mesa Dale Vale 19 vueltas No, 10, 10, 10 Pará, pará, pará ¿Por qué 10? 10 Tengo... Me falta una pierna a mí No Yo... Yo tengo... O sea, en realidad no, no, no es que me falta una pierna Tengo una de más A ver, para, para, para A ver, a ver Con las tres patas Tuk, tuk y la... Dale, date una 10 vueltita Dale, pa Marcelo, mi mamá Ella te... Ella, vos... Ella te veía... Yo estaba con ella Date una 10 vueltita Le mandé la donación, no le va a llegar más Marcelo, vos sos mío, lo loco ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Yo sé... Yo sé que salen eso por vos, Marcelo Acá, papá ¿Qué haces? Tenemos los libertadores Marcelo, papá Tinelli Hay quien lo guardeaba No llega más, no llega más la donación No llega más No llega más Ese, te la piraba la gente de Blanco Ese era de Argentina, papá Ahí Dale, papá, 10 vueltitas Por vos lo hago, viejo, eh Por el de la donación, loco ¡Muchas gracias por la donación! ¡Va! Va, va, va Sí, sí, sí ¡Uno! ¡Dos! ¡Clave, clave, clave! ¡Tres! Para que me agarra copyright Para que me agarra copyright ¡Va! Esa es de G ¡Así! ¡A el G! ¡A el G! ¡Jajajaja! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Dale, dale, 5 más! ¡Cinco más! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Cinco más! ¡Cinco más! ¡Siete! ¡Siete! ¡Tres más! ¡Tres más! ¡Clave, clave, clave! ¡Jajaja! ¡Ocho! 8 Va, 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 va Va, 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 va Cae sudado a la décima, eh Cae sudado a la última, eh 9 Última Última ¡Última! Muy bueno ¡Cruzame, Crucho! ¡Cruzame, Crucho! ¡Cruzame! 10 10 10 10 10 Clap, 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 clap en el chat Clap, 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 clap en el chat Muy bueno, muy bueno Sigue, 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 sigue Bernardo, Bernardo Vaya a seguirlo a Capi Se ganó el follow 100% ¡Épico!